bienvenido a mi canal mi nombre es roberos pedales bueno aquí devuelto otra vez 26 libras menos de peso corporal empezaba antes 226 ahorita estoy en 200 exactamente debo bajar un poquito más para poder completamente definir como yo lo deseo creo que más o menos necesitaría unas 10 libras para poder lograr ese objetivo bueno amigos que el vídeo de hoy es sobre brazos lo hice con alguien que de verdad aprecio mucho ángel ángel es un competidor venezolano que compite a nivel internacional no voy a presentar a él ahorita se lo voy a presentar a ustedes les digo lo siguiente amigos este entrenamiento o esta rutina de brazos es especialmente dedicado a todos ustedes ojo les voy a decir lo siguiente ángel es la persona que diseñó esta rutina yo no tuve nada que ver en esta rutina la quise hacer como él le gusta entrenar y por eso la hicimos de esa manera entonces amigos yo lo voy a explicar ahorita en el vídeo le voy a explicar cuántas series hicimos de bíceps cuántas series hicimos de tríceps y le voy a explicar cómo fuimos ascendiendo y poniendo el número de repeticiones bueno amigos espero que les guste este vídeo antes de despedirme yo les voy a dar el instagram de ángel el facebook y su correo electrónico para que quieran contactar a mi amigo ángel bueno yo me despido aquí se despide su amigo robert los pedales y ya le debo ángel antes de despedirme no se les olvide siempre paz y amor bueno ángel saluda ahí a los suscriptores míos saludo a todos los secretarios de robert los pedales de parte de ángel biercochea de venezuela actualmente con vendedor del pisciculturismo por la selección de venezuela con varias participaciones a nivel internacional ángel cuántas veces cuántas veces ha competido competido alrededor como de 8 o 9 competencias en venezuela nada más o fuera de venezuela en venezuela tengo 2 participaciones y en venezuela tengo como 6 o 7 participaciones qué categoría compite ángel he competido en 80 85 kilos y en mis inicios competí en 75 kilos ahorita cuánto tiempo perdón cuánto estás pesando actualmente actualmente peso 98 kilos libras en libras son como 216 libras perfecto pero más o menos mira una de las preguntas que siempre me hacen los suscriptores ángel cuánto también los brazos a ver realmente no no me preocupo por medirme los brazos perfecto no sé como 44 45 mil es importante ángel cree o piensa que es mucho mejor que medirnos este los brazos a ver cuánto nos mide en cómo tú te ves es lo más importante siempre el espejo de nuestro mejor este consejero otra cosa en el dale a los amigos aquí a mis suscriptores este tu facebook a tu instagram y tu correo electrónico para que te quiera contactar a un entrenamiento personalizado de todas maneras no se preocupen amigos yo voy a escribir debajo de la descripción del vídeo toda la información de ángel para que lo que lo que quieran contactar ángel bueno ángel despídete ahí de la gente espero que les haya gustado nuestra rutina de brazos el día de hoy paz y amor ok bueno se me cuidan hasta luego ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bah! 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 Vamos, vamos. Abajo, abajo Y un doble bici ahí ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Ángel! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!